¡Oh, qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Hay un incendio! ¡Que no haya pánico! ¡Pues todos estamos asegurados! ¡Asegurados! 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 Ahora puedes controlar lo incontrolable, porque el BBVA Banco Continental también te ofrece un seguro que a sola firma desde 49 soles mensuales, protege tu negocio de incendios, robos, inundaciones y hasta terremotos. ¡No te conformes! ¡Adelante! BBVA Banco Continental.